¡Muy buenas a todos chicos! Aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo una sorpresa muy grande. Sí señores, el Spinosaurus de Jurassic World Legacy Collection. Ha sido difícil, pero lo encontré. Bueno, pues como podéis ver, es un dinosaurio grande. Es un dinosaurio muy grande y el color que tiene es simplemente brutal. Bueno, empecemos por partes. Lo primero de todo, vamos a ver la casa. Que como viene siendo habitual en la Legacy Collection, aparece la puerta de Jurassic Park. La foto del T-Rex, de nuestra Rexy. El logo de Jurassic World Legacy Collection. Y la acción que tiene, que es mandíbulas extremas. Bien, como podéis comprobar, viene bien protegida. Viene con su plástico detrás y demás. Bien. Bueno, vamos a dejar la cámara y vamos a darle la vuelta. Que queremos ver, queremos ver qué es lo que tiene detrás. Bien. Como podéis comprobar, tiene tanto lo de Jurassic Facts, la huella de Jurassic Facts. El logo de Jurassic World, bueno, el modisco gigante. Vemos también a la Rexy, que está encarando a ese Spinosaurus de la tercera. Recordemos que ese Spinosaurus está basado en el de la tercera película. Bueno, todo lo demás. Bueno, la gama de Legacy Collection. Podemos ver ahí el Pachycephalosaurio de la Legacy. El bebé Tiranosaurio Rex. Vemos a Alan con un Comsonnatus. Y al otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que iba con las Pachs y con el Pachycephalosaurio. Vale. Bueno, sí, esto es lo típico que contiene el dinosaurio, Universal, tal, tal, tal. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo el unboxing. Así que vamos allá, chicos. Vamos a ver si se nos resiste. Este es Spinosaurus. Como podemos ver, tiene lo típico, lo que viene siendo la sucesión. Se la cortamos. También recordaros que este Spinosaurio es una tirada que ha salido hace poco. O sea, que podéis adquirirlo en el corte inglés. Ya que es la única distribuidora que distribuye Legacy Collection, ya que me la habéis preguntado en otros vídeos. Bueno, vamos a empezar abriendo, que ya me estoy volviendo loco. Bueno, vale, le hemos quitado eso. Vamos a ir cortando por aquí. Lo que viene siendo los pisos. El celo que tiene por aquí. A ver, por aquí. Sin dañar la caja. Bien. Vamos a ir abriendo. Y sacando la juguera. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Que se pueda salir. Vale. A ver cómo lo hacemos. Un momento. A ver, pues seguimos. Tiene aquí los enganches. Vale. Vale, tiene aquí también otro. Otra pequeña. Vale, ya está. Tiene aquí otro pequeño enganche. Que va full protegida. Vale. Bien, pues ya he sacado al Spinosaurus. Bien, bueno, vamos a ir ahora después viéndolo cuando esté montado. Vamos con la cola. Que está aquí. Bien. La cola. Vamos a ir sacando. Que la cola es pequeña. A ver, como comprobaréis. Comparada con el Spinosaurus. Es una cola pequeña. Bien. Estamos quitando esto. Aquí tenéis la cola. La cola del Spinosaurus. Bien. Voy a poner aquí la caja. Que se vea bien. Va. Y... Bueno. Vamos a ir viendo la figura. Bueno, la figuraza. Porque es una figuraza. Bueno, la articulación está genial. O sea, la articulación va muy bien. Ahora iremos viéndola. Y bueno, vamos a meter esto con clic. Por lo tanto, habéis alcanzado el éxito, chicos. Vale. Pues ya está el Spinosaurio montado. Y como podemos comprobar, es una pasada. Ya que tiene la boca completamente articulable. Los brazos, como podemos comprobar, son articulados también. No se pueden girar todo lo que queramos, pero son articulados. Este también, es articulado. La pata. Se puede girar, pero no todo lo que se podría en otros dinosaurios. Y bueno, la cola, pues ya habéis visto que es pequeña en comparación con el cuerpo. Aquí podéis ver más atrás el espino. Fijaos que se sale de cámara y todo. O sea, es una figura grande. Ya os digo que es una figura grande. La cresta. La cresta, pues, qué deciros. Mira, voy a... Ahora que os enseña un poco las articulaciones y demás, voy a acercaros para que veáis todos los detalles. Vamos allá. He fijado en la piel. Fijaos lo bien hecho que está. O sea, el pintado es brutal. Como viene siendo habitual, las señas de color negro. Aquí han pintado las uñas de las manos. Cosa que se agradece porque en otro dinosaurio no. La boca. Mirad. Simplemente brutal. O sea, para un terópodo de estas características está brutal. La legal si colección es que ya por sí tiene buena calidad. Pues si a eso le añadimos que han hecho un trabajo excelente con esta figura, pues mejor aún. La cola es la única pega que le pongo. La única. Pero ya os digo que a esta figura le doy un 9, por lo menos. Mirad lo que viene siendo de frente la figura. Lo que viene siendo de frente. Fijaos el color. O sea, es un color muy chulo para el Spinosaurus. Me encanta cada uno de los detalles, ya que es articulada. Si le puede girar el cuello, madre mía, si es que tiene de todo. Con la caja atrás de la lea así con eso. Es la casa que me gusta, la de la lea así también. No puedo contar nada bien. Bueno. Fijaos el pedazo de bocado que da. O sea, eso es algo que se agradece. Que la figura tenga esa amplitud de mandíbula. Es uno de mis terapodos favoritos. Hay que decirlo. Junto con mi favorito de todos, que es el Alosaurio. Que bueno, que ya veréis el Alosaurio, el unboxing más adelante. De la figura. Me la estoy reservando. Vale. Fijaos cada uno de los detalles por abajo. Las venas. Como viene siendo habitual en este tipo de figuras grandes. O sea, Mattel ha hecho un trabajo sobresaliente. Es que no puedo decir nada más. O sea, comparar este Spinosaurio con el Spinosaurio de Jurassic Park 3. Y yo creo que este le gana por goleada. Señores. Es precioso. Es precioso. Y bueno. Y para ir terminando voy a traeros otro dinosaurio para que veáis la escala. Por ejemplo, el Carnotaurus que me encanta sacarlo. Este dinosaurio es precioso. A ver, Carnotauro por aquí. Y como podéis ver, esta es la escala del Spinosaurio. El Spinosaurio y el Carnotauro. Fijaos lo grande que es. Fijaos. Ahora me muestran la posición correcta. El Carnotauro para que veáis lo grande que es el Spinosaurio. Y es muy barata la figura. Muy barata. 30 euros. El Carnotauro me costó 20. Y esta 30. O sea que fijaos. Si merece la pena o no tener esta figura de la Legacy. Es que ha sido una suerte encontrarla. Porque esta figura se ve muy volante. Pues nada chicos. Voy a ir finalizando el vídeo. Que deciros. Suscribíos. Comentad. Dadle a like. Compartid a las redes sociales. Ya que se viene más unboxing. Y bueno. Y espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Así que ya sabéis. Si encontréis un Spinosaurio de la Legacy. Y os gusta mucho Jurassic World. O Jurassic Park. No os lo penséis dos veces. Ya que estas figuras se compran muy rápido. Vale chicos. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.